Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Filetes rusos Esta receta a mi me encanta Si a la le encantan todas Pues la verdad es que si Una receta muy sencilla, muy barata Y muy rica Una vez hecha queda muy bien y muy sabrosa Si queréis saber como se hacen estos filetes rusos Aquí tenéis la receta Cocina con mi madre Los ingredientes para la receta de hoy son Carne picada, piñones, cebolla, puerro, ajo y perejil, pan rallado, zumo de limón, huevo, sal, Pimienta y aceite Empezamos la receta tostando los piñones en una sartén sin aceite Les vamos dando una vuelta hasta que se nos van tostando Con cuidado que esto se queme rápido Una vez que los tengamos tostados Lo retiramos y lo reservamos Y ahora en la misma sartén ponemos a calentar un poquitín de aceite Y sofreímos la cebolla y el puerro Todo junto Y ahora le ponemos un poquitín de sal para que la cebolla sude y se quede más pochada Y ahora le vamos dando vuelta hasta que quede todo bien sofrito Y mientras que la cebolla y el puerro se nos van pochando Vamos colocando los demás ingredientes en un bol Añadimos la carne picada Yo en este caso tengo de ternera y de cerdo Añadimos los piñones que ya están tostados El ajo y perejil que lo tenemos picado muy pequeñito Le ponemos el huevo El zumo del limón Y por último ponemos la sal Y un poco de pimienta negra recién molida Y una vez lo tenemos todo aquí Le damos una vuelta para mezclarlo bien Y una vez que la cebolla la tenemos pochada y ya está temperada Es el momento de echarla al bol Y seguimos mezclando hasta que esté todo bien integrado Me ha pillado Estaba ya mezclando su rollo y me ha pillado Es que siento una presencia dándome fuerza Bueno es que yo me pasaba para deciros Que supongo que si buscáis recetas de alfiletes rusos Encontraréis un montón Pero ninguna como esta Porque esta es a su manera Esta tiene mi puntito En esta los piñones y sobre todo el puerro y la cebollita ya sofritos Le dan un gusto súper bueno Le dan un toque especial Mi toque Su toque Bueno yo sigo aquí removiendo Mírala es que remueve como sea Con el bol y la barriga Por tal de que la cámara la vea Ella se da a la puerta y gira así Además así me ven a mí y no ven la barriga Acércalo allí anda que lo vea Mira que buena pinta tiene Y como se ven los piñoncitos Pensé que iba a tener que hacer los filetes No que ya he tenido cuidado para que no se me caiga Una vez que lo tenga todo bien removido Todo bien integrado Removido Lo tapamos con un papel fin Y lo dejamos en la nevera entre 45 minutos y una hora Para que la carne coja cuerpo y coja todo su sabor Cuanto más tiempo lo dejéis en la nevera Más sabor coge la carne Pero vamos que si lo tenéis que hacer rápido Tampoco pasa nada Porque está igual de bueno De todas maneras está todo ahí puesto Pues todo tiene el sabor Bueno nada Que cualquiera le pita el bol Bueno y una cosa voy a decir importante Todo lo que estaba tan bien picadito Lo he picado yo con la máquina Eso es verdad Es que parece que no hago nada Yo he cogido mi maquinita esa verde Que sabéis que tengo Que me encanta Y lo he picado todo Ahí le doy la graso Ahora sería el momento de mirar Si la mezcla tiene la suficiente consistencia Para hacer los filetes Cogéis un puñadito y lo probáis Así una bolita y lo chaféis Si veis que no os queda bien Le podéis poner una cucharada de pan rallado Y si no pues lo dejáis así Yo en mi caso como veis ha quedado perfecto Entonces no le voy a poner el pan rallado Y ahora lo metemos en la nevera durante una hora Cuando salga de la nevera Aún tiene más consistencia para poder hacer el filete Y ahora para meterlo en la nevera Lo tiene que tapar con un film Y mirad Mirad donde tiene metido el film Y lo bien que le sale En la nevera Madre esto es un truco ¿no? Esto es un truco Si no lo sabéis Buscadlo que esto va súper bien Y ahora lo tapa bien tapadito Con el film pegando a la carne Y lo metemos en la nevera Ya he pasado la hora Y he sacado la carne de la nevera Y ahora voy a hacer los filetes Con las pinzas cojo una bolita Me la pongo en la mano La redondeo y la chafo Y luego la paso por pan rallado Y la voy reservando A mi me gustan mucho estos filetes rusos Que hace mi madre Porque los dejan muy chafaditos Y al freírlos se quedan buenísimos Que esto también lo puedes hacer tú ¿eh? Ya pero me mancho las manitas Luego no digas que es que no te dejo Es que si me mancho las manos con eso Luego no puedo tocar la cámara Así que cada uno lo suyo Ah madre déjame las pinzas Están manchadas porque las estamos usando Estas pinzas son de la croquetera Que son muy amigos nuestros Y mirad pues las volvemos a sacar Para que sepáis todos Que esto de la croquetera va genial Isabel que tiene un canal de Youtube Que se llama Desde mi refugio Que lo vamos a dejar por aquí Le ha tocado una en un sorteo Que hemos hecho en Instagram Para mi Isabel labios rojos Ah eso si Siempre que hablamos de Isabel Para mi madre Isabel labios rojos Entre las dos se entienden Como siempre van con los labios rojos Hombre Bueno pues terminamos de hacer Todos los filetes rusos Y pasamos a freírlos Aquí van a salir filetes rusos Para toda Rusia Que están saliendo muchos Si si mira Una vez tengo todos los filetes hechos Y tengo el aceite bien caliente Es el momento de empezar a freírlos Y para ver si el aceite está en su punto Ahí va mi truco Aceite perfecto Y ahora solo nos queda Ir freyendo todos los filetes Le vamos dando la vuelta Cuando ya vemos que están dorados Y lo sacamos a un plato Con patela de solvente Ahora ponemos otra tanda Y así hasta que lo acabemos todos Y aquí tenéis Nuestro filete ruso ¿Cómo es la garganta rusa? Casachorra Yo que no puedo bailar La 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 Casachorra Yo no bailaba mucho de jovencilla En la feria del pueblo No que tanto cocinas Al final no se puede venir arriba No hemos dado No ha dado hasta para el baile Como habéis visto Ha sido una receta bastante sencilla Lo único que hay que esperar un poquito A que la carne me acede Es el único paso Que tardan más rato Los demás Va todo muy seguido Y muy fácil Pero vamos Durante esa hora Podéis buscar algo que hacer Si nosotros siempre tenemos cosas que hacer Nosotros nos buscamos lo que sea Si nos queréis decir algo Lo podéis hacer en los comentarios De este vídeo Y si nos queréis seguir En nuestras redes sociales Aquí las tenéis todas Por ahí andan todas Nos seguís Y veréis que recetas tan chulas preparamos Y sobre todo a nuestro estilo Eso sí Eso sí Siempre lleva algo A mi manera A su manera Como siempre Es que si no No soy yo Es verdad Yo si me lo permite Madre Lo voy a probar Pues pruébala Pruébala Yacinda el visto bueno Esta receta Se puede acompañar también De alguna salsa De tomate O una salsa española Nosotros le hemos puesto un poco de alioli A la hora de comerlo Pues te la comas con el alioli Vamos a ver Está buenísimo ¿Qué tiene cena el niño hoy? Está buenísimo Y yo me voy a llevar un tamper para cena Si él no tiene problema Y él no para de comer A ver Yo aquí ¿Qué estoy haciendo? Molestando y comiendo Pues eso se está diciendo Pues estamos arreglados Pues a la despide tú Que yo estoy comiendo Hasta aquí nuestra receta Esperamos que las veáis Besitos besitos Y hasta la próxima Tira la boca llena No puede decir nada Cocina con mi madre Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho O clica en cualquiera De estas imágenes Y mira nuestras recetas